Las caras de la moneda que se la juegan, giran y giran En esta rueda, presentando a mi gente Positivo, lengua dura, Saturno espacial, Tiro de Gracia 2014 Los niños del barrio siempre buscamos la igualdad Hoy necesitamos educación gratis de calidad Para acabar con la pobreza y la ignorancia Es algo que esperamos y está puesta la confianza Los padres hoy creen soluciones Las palabras que cumplen son solo ilusiones Ilusiones no más, ilusiones Mientras gente muere por falta de atención Ofender nunca ha sido mi intención Solo recordarle y rogarle humanidad Mejorar la caridad para aliviar el dolor Que la salud sea un derecho y no un favor Que no sea un bien de consumo de gran valor Aunque cueste crear un país de un solo color Nunca te olvides de nuestra gente El día a día que juramos se siente El día a día que juramos se siente Paz, respeto, amor y lealtad Somos los que apoyamos la diversidad Ya sabes nuestra verdad Educación igualitaria, gratis y de calidad Una sola cara de la moneda No es mostrar la verdad Las caras de la moneda Que se la juegan, giran y giran En esta rueda las caras de la moneda Que se la juegan, giran y giran En esta rueda las caras de la moneda Que se la juegan, giran y giran En esta rueda las caras de la moneda Que se la juegan, giran y giran En esta rueda Lenguadura, yo a Santiago, Saturno espacial, Matascaupas, quiero mi gracia, de mi raza Quiero, yo a Santiago, también Saturno, yo a Lenguadura, en la casa Subtitulado por Jnkoil